Marina, querida, gracias también por estar acá con nosotros este ratito. Vení más seguido. No, de nada. No, y cuando me convoquen, yo estoy acá, igual estoy ofendida porque a mí no me invitaste a cocinarte al piso. Pero si no sabés hacer nada, Marina. Si no sabés prenderla a nadie, Marina. Disculpame el término, pero sos un inútil en la cocina. ¡No! Ángel no sabía dónde quedaba la cocina de su casa. No, a mí me dijo que no sabés hacer ni un té. Nada. No aprendiste nada, ¿no, Marina? Pero el té es fácil, ponés el saquito. No, mi viejo decía que el agua herida me salía fuera de punto, pero bueno. En algo te parecís a Mirta, ¿viste? Sí, claro. Que tanto lo odias a Mirta, pobrecita. Sí. ¿Ah, sí? Dejá en paz a esa mujer. Yo la amo a Mirta. No se nota. Yo la amo. Todo lo que hago y digo es para congraciarme con ella, pero no hay manera. La criticás mucho. Te mando un beso, Marina, un beso a Jorge. Gracias a la Nata también que dejó de estar este ratito acá con nosotros. Muchas gracias a la gente de Mitre. Besos, besos. Los quiero. Chau, Angelita. Hasta la próxima. Bye.